...tengan todos, agradecemos la presencia de las y los legisladores integrantes de la coalición Juntos Hacemos Historia, del Partido del Trabajo, del Partido Verde y de mi partido Moreno. A los medios de comunicación les agradecemos también que nos den la oportunidad de cubrir algo que es de interés público, de interés de la nación a los que están conectados a través de los mecanismos electrónicos derivados del internet también les agradecemos que estén acompañándonos. Voy a dar lectura al posicionamiento de la coalición Juntos Hacemos Historia respecto a las 12 propuestas de la coalición Va por México relativas a la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo en materia eléctrica. Han transcurrido 188 días desde que se recibió la iniciativa de reforma eléctrica por parte del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Durante este periodo, por unanimidad, los grupos parlamentarios que integramos la Cámara de Diputados aprobamos realizar una amplia consulta a través de un Parlamento abierto. Se escucharon todas las voces. Fueron más de 135 ponentes a favor y en contra. En paralelo, nuestra coalición realizó 360 asambleas informativas. El propósito se cumplió. Las mexicanas y mexicanos tuvieron por primera vez la oportunidad de estar informados. Fue un ejercicio democrático y de congruencia. Más de 14 millones en audiencia y 600 mil mexicanas y mexicanos de forma presencial. Se recorrieron los 300 distritos federales electorales en las 32 entidades. En el micrositio de la Cámara están a disposición los siete tomos del Parlamento abierto que fueron distribuidos a senadores, a coordinadores parlamentarios en los congresos locales y que están a la vista de ustedes. Fue aprobado el Parlamento abierto sus conclusiones por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Todas y todos los diputados nos informamos. Y ampliamos nuestro criterio con relación a la industria eléctrica. Contamos ahora con elementos para normar nuestro voto. Por prudencia y mesura política. Y para dar oportunidad a que el proyecto de decreto de la iniciativa, distribuido desde el pasado lunes, fuera enriquecido oportunamente por los grupos parlamentarios, sugerimos y aquí agradezco a los presidentes de las Comisiones de Energía y Puntos Constitucionales su generosidad para que el dictamen con proyecto de decreto que está circulando no incluyera las aportaciones que teníamos como grupo parlamentario y como coalición. Gracias a los dos presidentes y a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Y pedimos que circulara solo en términos de la propia iniciativa que envió el presidente de la República. para que conforme a nuestro reglamento, durante este periodo de tiempo, se presentaran las propuestas correspondientes por todos los grupos parlamentarios. y por lo anterior, la coalición va por México, integrada por los partidos PRD, PT, perdón, PRD, es que los vi muy bien, integrada por el PRD, PRI y PAN, presentaron 12 propuestas a la opinión pública. Al respecto, queremos manifestar lo siguiente. Respecto a la propuesta 1, relacionada con el acceso de energía eléctrica como un derecho humano, saludamos la propuesta que inicialmente presentó el gobernador Omar Fallad, del PRI, en el Parlamento Abierto, y que el día lunes, en nombre de la coalición Va por México, presentó el Partido de la Revolución Democrática. Consideramos que, aunque dicha propuesta ya está incluida en la iniciativa de reforma del Ejecutivo, en su artículo 25 constitucional, es recomendable que dicho precepto se incluya en un nuevo párrafo del artículo 4º constitucional. Estimamos que la redacción de dicho precepto debe garantizar al menos cinco conceptos. Uso, suministro, suficiencia, precios bajos, y la electricidad, como precondición para el goce de los derechos humanos que consagra nuestra Constitución, a saber, el derecho al agua, a la seguridad, a la alimentación, a la salud, y la educación. Respecto a la propuesta 2, de la misma coalición que fue presentada por el Partido Acción Nacional, donde se prevén precios más bajos y estábiles de la energía eléctrica, queremos mencionar que coincidimos plenamente. La esencia de la reforma eléctrica es que baje el precio de la luz, sustituir el modelo de tarifas con criterios comerciales por un modelo de servicio público. Por consistencia jurídica y para dar cumplimiento a la reforma del artículo 4 de la Constitución, que considere a la electricidad como derecho humano, estamos de acuerdo que en el cuerpo del proyecto de decreto se garantice la modificación al esquema tarifario para que baje el precio del recibo de la luz en los siguientes sectores. En anublar al público, esta medida va dirigida a 2,046 ayuntamientos del país, de los cuales muchos de estos no pueden garantizar el derecho a la seguridad porque los recibos del alumbrado público son impagables. Actualmente, por este concepto, los gobiernos municipales adeudan cerca de 13 mil millones de pesos. Destaca el municipio de Gómez Palacio, con más de 800 millones de pesos, y el municipio de Acapulco, con más de 750 millones de pesos. En agua potable, esta medida va dirigida a los más de 1,300 sistemas operadores de agua potable que dotan del vital líquido al 80% de las familias mexicanas y cuya tarifa en este momento fue picada con criterio industrial. En bombeo agrícola, esta medida está destinada a atender una lucha histórica desde 1992. Se trata de la lucha de más de 134 mil sociedades agrícolas por modificar la tarifa sin estímulo y que afecta brutalmente la economía campesina y los costos de más de 5 millones de productores del campo, campesinas y campesinos de todo nuestro país. Asimismo, coincidimos en que la Comisión Federal de Electricidad deberá establecer mecanismos para que las escuelas públicas y hospitales garanticen el derecho humano a una electricidad asequible. Respecto a la propuesta 3, también nos sumamos plenamente con el planteamiento que en nombre de la coalición Va por México hizo el PRD en la que obliga al Estado mexicano a hacerse cargo de la transición energética con la participación de los sectores público, privado y social, toda vez que es un área prioritaria para el desarrollo nacional. Adicionalmente, es preciso señalar que los acuerdos internacionales establecen obligaciones para que la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero disminuyan drásticamente. La principal acción es utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación para sustituir el 87% de la energía primaria fósil en nuestra matriz energética por electricidad proveniente de energías renovables y nuclear. Como referencia señalamos que el promedio del territorio requerido para la instalación de una central fotovoltaica de un megawatt sería de 2.71 hectáreas, mientras que para una central de 0.5 megawatts se requeriría en promedio 1.35 hectáreas. Respecto a la propuesta 4 de la coalición Va por México presentada en este caso por el revolucionario institucional relativa a corregir errores y excesos del pasado consideramos que esta propuesta se encuentra en esta propuesta se encuentra la esencia de la reforma eléctrica al igual que la de bajar los precios de la electricidad toda la energía eléctrica proveniente de inversiones legales existentes en centrales de generación del sector privado será respetada y apoyada Los fraudes a la ley no pueden ser reconocidos por el Estado ni por nuestra coalición Sobre este tema ya existe una resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de fecha de fecha 25 de abril de 2002 y un informe de la Auditoría Superior de la Federación del 2004 Es muy importante dejar en claro que las inversiones legales del sector privado podrán seguir generando electricidad y venderla a la Comisión Federal de Electricidad mediante procedimientos de competencia efectiva entre las mismas centrales de inversión privada Respecto a la propuesta 5 de la misma coalición Va por México y que en este caso también la presentó el Partido Revolucionario Institucional sobre las necesidades de pequeños negocios y empresas consideramos que estos sectores deben de estar totalmente incluidos en la generación distribuida Proponemos adicionalmente que continúe la generación sin permiso hasta .5 megawatts y que después de esta capacidad y hasta un megawatt se autorice mediante permiso En todos los casos deberán estar dirigidos hacia el autoconsumo de los ayuntamientos y del sector social sin fines de lucro A manera de referencia Este megawatt un megawatt es equivalente a la demanda de energía eléctrica de dos tiendas Walmart para que se den una idea de lo que estamos autorizando en generación distribuida Respecto a la propuesta 8 presentada nuevamente por el PRI relativa al fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad coincidimos en la posición nacionalista del Partido Revolucionario Institucional para que al igual que hemos señalado bajen los precios de la luz se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad se le otorgue autonomía presupuestal y de gestión y cuente con órganos de gobierno conservando siempre la rendición de cuentas como organismo público supervisado por el poder legislativo y concretamente por la Cámara de las y los diputados Respecto a la propuesta 9 presentada en este caso por el PAN como ya se menciona anteriormente coincidimos plenamente y adicionamos que es necesario fomentar el uso de energías renovables por ello proponemos el financiamiento vía la banca del desarrollo para todas las industrias requeridas por la política industrial para la transición energética asimismo la instalación de redes inteligentes hará posible en el marco de la planeación y control del sistema eléctrico nacional la incorporación masiva de energías renovables y generación distribuida con relación a la propuesta 11 presentada por el PRD también coincidimos plenamente en la creación de un instrumento para promover energías limpias que contribuyan a la reducción de las emisiones de carbono respecto de la propuesta 12 presentada por el PRI coincidimos plenamente en que el litio sea propiedad del Estado no se trata solo de la propiedad sino de garantizar que el Estado mexicano puede llevar a cabo las actividades científicas tecnológicas e industriales de la nueva economía que establecerá la transición energética con relación a las propuestas 6 7 y 10 de la coalición las dos primeras presentadas por el partido acción nacional y la tercera por el PRD en las que se incluye la creación de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas como un organismo del Estado y la que refiere a nuevos esquemas de permisos estamos en proceso de revisión es un asunto técnico es un asunto de planeación del sistema eléctrico en su conjunto es un asunto que tiene que ver con interconexión por eso estamos en este momento revisando estos tres además adicionalmente queremos señalar que no hay antecedente en ningún país del mundo que tenga un esquema como el que se propone incluso la OCDE no ha podido emitir una opinión al respecto estimadas y estimados compañeros legisladores desde que reformamos la ley de la industria eléctrica hace casi 400 días por cierto hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró constitucional manifestamos que nuestra obligación como compañeros del proyecto transformador del presidente de México Andrés Manuel López Obrador por el que votó la mayoría del pueblo de México era y es construir diálogo y entendimiento comprendemos perfectamente los intereses económicos que giran en torno a la industria eléctrica es un mercado de más de 315 mil millones de dólares por lo mismo existen presiones de todo tipo estas son las consecuencias de una reforma la del 2013 que se votó en la oscuridad y de espalda al pueblo hoy estamos frente a lo que Winston Churchill señaló un hombre hace lo que debe a pesar de las consecuencias personales a pesar de los obstáculos peligros y presiones y eso eso es la base de la moral humana y también de un buen legislador que la coalición va por México defina si está por un modelo efectivo de servicio público que garantice a la electricidad como precondición para gozar de los derechos humanos consagrados en la constitución y con ello bajen los precios de la luz para beneficiar a 43 millones de familias mexicanas a 3.2 millones de pequeños comerciantes y empresarios a productores agrícolas y a los 2046 ayuntamientos a la soberanía energética de México a la planeación de la industria eléctrica y a la libre competencia bajo un esquema de participación mixta 54% para el Estado mexicano y 46% al sector privado y a impulsar el desarrollo económico la transición energética o sacrificar a su país en aras de defender intereses privados nacionales y extranjeros nosotros nuestra coalición nos apostamos como lo hemos señalado por defender a México que ellos apuesten de que lado de la historia quieren estar finalmente pido autorización de mis compañeras y compañeros de Morena de nuestras compañeras y compañeros del partido del trabajo y del partido verde a través de sus coordinadores y vice coordinadores saludando a la secretaria general de nuestro partido Citrali Hernández pidiéndole al diputado Gerardo Fernández Noroña que le informe a la dirigencia del PT a los diputados al Congreso de los Estados a los ayuntamientos gobernados por el partido del trabajo lo mismo al presidente a la presidenta le pido al coordinador Carlos Puente le diga a la presidenta del partido verde Karen Castrejón que de igual manera informe a los militantes a los gobernantes en los gobiernos locales del partido verde y a ustedes compañeras y compañeros la autorización para enviar este pronunciamiento al promovente de la iniciativa de la reforma eléctrica el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para que estén y al presidente de nuestro partido que se lo estoy viendo acá en Morena Mario Delgado a nuestras legisladoras y legisladores su autorización para que en un ejercicio de colaboración republicana esté informado el presidente de las conclusiones que hemos hecho a las propuestas presentadas por la coalición Va por México será en bien de México será en bien de nuestro país somos buenos legisladores muchísimas gracias la reforma eléctrica muy buenas tardes compañeras compañeros martes 12 de abril de 2022 no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla es el día la fecha histórica para refrendar nuestra soberanía nuestra independencia nacional nuestro amor al pueblo y nuestro compromiso con la patria sin ningún maniqueísmo el martes 12 de abril solo estarán presentes dos partidos políticos en la cámara de diputados los que estamos con el pueblo la coalición juntos hacemos historia y los que están contra el pueblo que cada quien tome su partido que cada quien fije su posición que cada quien determine su presente y su futuro político porque el pueblo nos estará observando yo aquí en Nacho Mier con mucha altura de miras a nombre de la coalición ha tendido la mano a la oposición ha dicho que sí a la esencia de su pronunciamiento público cuando decían que no queríamos cambiarle ni una coma a la iniciativa enviada por el compañero presidente López Obrador estamos demostrando la absoluta voluntad política la vocación democrática el respeto a la pluralidad y nuestra determinación de construir los acuerdos necesarios para que la reforma sea aprobada pero yo vengo a tocar los tambores de guerra vengo a convocar a la coalición a ganar el debate el próximo martes porque la razón está de nuestra parte lo único que queremos es que nos dejen de robar las empresas extranjeras 490 mil millones de pesos al año lo único que queremos es que dejen de hacer contratos tramposos diciéndose socios para pagar menos por el servicio eléctrico de lo que paga el pueblo trabajador que con su esfuerzo y su trabajo se crea la riqueza de este país lo único que queremos es mantener la soberanía de la electricidad que moverá a México y al mundo y hacer de nuestra empresa de la empresa del pueblo de la empresa del Estado Mexicano Comisión Federal de Electricidad la empresa más poderosa del país para que no solo tengan tarifas bajas no solo siga existiendo subsidios sino para que las enormes utilidades no vayan a los bolsillos de los privados y de los capitales especulativos en las casas de bolsa sino vayan al pueblo de México que tanto lo necesita y que tan urgente es llevarlo para acabar con la brutal injusticia y desigualdad que en los gobiernos neoliberales se impuso a nuestro pueblo no me alargaré creo que la razón está en nuestra parte estoy convencido que es la iniciativa más importante que haya enviado el compañero presidente y estoy convencido también que la posición mezquina que busca no aprobar esa iniciativa para infligir una derrota política es una valoración absolutamente equivocada porque vuelvo a plantear que el pueblo nos está observando el martes la patria va a saber quién le sirve y quién la traiciona va a saber quién está de su lado y quiénes viven del pueblo y traicionan al pueblo y será determinante para el presente y para el futuro político del país pareciera ingenuo hablar de principios hablar de ideales hablar de sueños de transformación pero no lo es porque eso es lo que nos trajo al lugar donde estamos los sueños de transformación los principios la lucha por un país de igualdades y de libertades así es que compañeras y compañeros el martes como lo hemos hecho siempre vamos a honrar a la patria y le vamos a demostrar una vez más al pueblo que estamos de su lado que estamos a la altura de las circunstancias y las responsabilidades que nos ha tocado determinar y que votaremos en favor de la reforma constitucional en materia eléctrica así es que vuelvo a concluir hay dos partidos es México que cada quien tome partido nosotros hemos tomado el nuestro a mucho orgullo y a mucha honra larga vida al pueblo de México larga vida a nuestra patria larga vida a esta coalición juntos hacemos historia que encabeza el compañero presidente López Obrador para beneficio de nuestro pueblo muchas gracias por su atención compañeros y compañeros muy buenas tardes compañeras y compañeros de esta coalición juntos hacemos historia saludo con afecto a la dirigencia nacional de Morena a mis amigos Mario Delgado de Quisitlali gracias por acompañarnos en este informe que damos a las mexicanas y a los mexicanos del trabajo que hemos venido realizando estos tres grupos parlamentarios que a partir de octubre con 188 días de análisis de trabajo legislativo en un ejercicio sin precedentes como lo fue este parlamento abierto nos dimos a la tarea de escuchar a todos aquellos que quisieron participar que tuvieron algo que expresar sobre la iniciativa de reforma eléctrica que propone el presidente de la república con la altura de miras hemos comunicado al pueblo de México que esta coalición tiene tamaño suficiente para reconocer cuando hay propuestas que son coincidentes con las nuestras que no tenemos ningún empacho en decirle a la oposición adelante tu propuesta partido primero presentó cinco después juntos llevaron doce puntos hoy aquí les decimos nueve vamos adelante con ellos no hay pretexto para darle la espalda a México no hay pretexto para terminar con los abusos que existen hoy en día no hay pretexto para poder corregir en lo que nos equivocamos como país no hay pretexto para avanzar y darle beneficios a los mexicanos beneficios tan puntuales como lo que es avanzar en materia de energías limpias y energías renovables y apostarle al medio ambiente apostarle a podernos insertar en el concierto internacional en lo que es inminente la electromovilidad el fin de los combustibles fósiles algo que ya llegó y que es el futuro para México solo llevando a rango constitucional la obligación del Estado mexicano a cumplir con esa transición energética lo vamos a lograr solamente llevando a rango constitucional bajar las tarifas para hacerle justicia al campo mexicano bajar las tarifas para apoyar en materia de seguridad a todos los mexicanos con el alumbrado público no más calles oscuras que sigan asaltando maltratando a nuestras mujeres a nuestros hombres jóvenes y niños que puedan contar con tarifas más accesibles para la educación para la salud llevar al texto constitucional el acceso a la electricidad como un derecho humano y esa precondición que ya decía Nacho Mier para cumplir otros derechos y poder gozar de ellos por eso por eso vamos a votar a favor de la reforma eléctrica por eso le damos hoy la cara a México y le decimos que le vamos a cumplir en el compromiso que llegamos le extendemos hoy la mano a los que ellos se autodenominan la oposición que esperemos que dejen de ser oposición para México que nos convirtamos todos en lo que somos el congreso de las mexicanas y de los mexicanos tenemos una gran oportunidad todas y todos como legisladoras y legisladores en esta 65 legislatura de responderle a México y a los mexicanos de cumplir con una asignatura pendiente en el sentido correcto ya quedó aquí plasmado son más las coincidencias y las diferencias dejemos de lado la mezquindad de pensar en que esto puede dar raja política para los próximos procesos y las próximas elecciones cumplamos de a México vayamos juntos en unidad aquí existimos ya tres grupos parlamentarios que somos una amplia mayoría se requiere de más votos para lograr esta reforma constitucional que dé certeza y que quede muy claro que no vamos a permitir más abusos de ninguna parte sean nacionales o extranjeros y que estos abusos no se traduzcan tampoco hacia ellos que tengan certeza sus inversiones vamos a terminar con esos abusos en donde vienen y utilizan el dinero de los mexicanos cobrando hasta nueve veces menos por servicios que lo hacen en otros países por ello vamos a votar a favor el próximo martes tenemos una cita con la historia el lunes comenzaremos en las comisiones unidas donde quiero hacer un reconocimiento a los presidentes de las comisiones de energía y de puntos constitucionales como a todas y todos los integrantes de estas comisiones a la comisión de medio ambiente que ya dictaminó una opinión favorable y que de ahí daremos paso al desahogo en el pleno en un pleno en donde iremos como ya lo dijo Gerardo Fernández Noroña a ganar un debate con altura con argumentos diciéndole por qué si estamos ayudándole a México dejemos que ellos se descalifiquen solos los que no quieran sumarse a trabajar en beneficio del pueblo de México muchas gracias muy buenas tardes es un honor estar con el obrador 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 es un honor estar en estos momentos siendo testigo de la firma de los coordinadores de la coalición juntos hacemos historia en una carta dirigida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Al tiempo de enviarle un saludo, con respeto y afecto, enviamos en forma anexa las consideraciones con respecto a los 12 puntos presentados por la Alianza Vapor México, integrada por PAN, PRI, PRD, en torno a la iniciativa de reforma de la industria eléctrica, enviada por usted a esta Honorable Cámara de Diputados el pasado 1 de octubre. Reciba un afectuoso saludo y firman por el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, el vicecoordinador Gerardo Fernández Noroña, por el grupo parlamentario de Morena, nuestro coordinador, el diputado Ignacio Mier Velasco, y por el grupo parlamentario del Verde Ecologista, su coordinador, el diputado Carlos Alberto Puente Salas. Esta carta será remitida a nuestro presidente con las consideraciones que acaba de exponer nuestro coordinador. Bueno, pues estamos en los tiempos de una cimentación distinta del Estado mexicano. En este mismo auditorio, hace nueve años, se conjuntaron para imponernos una reforma constitucional que agarabió al país y a un sector estratégico para el desarrollo mexicano que fue el eléctrico. Y ahora estamos dándole un revés, anunciándolo en este auditorio. Pero lo sesionaremos y lo deliberaremos en donde debe hacerlo quienes representamos a la Nación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. La luz ya no será más una mercancía, será un derecho. Muchas gracias. 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 Compañeras, compañeros, hemos dado un paso muy importante para la aprobación de esta reforma en beneficio del pueblo de México. Nos espera un reto la próxima semana, el dar un debate de altura, el conducirnos con altura en la sesión del Congreso. Estaremos ahí todas y todos los que conformamos esta coalición, dando el debate, argumentando y sosteniendo lo mejor para nuestro pueblo. Bueno, vamos juntos y juntas a reformar la Constitución para que haya un mercado eléctrico que beneficie a los que fueron olvidados. Todos lo lograremos. Muchas gracias. Gracias.